Cómo me compongo yo desde el día de hoy Cómo me compongo yo desde el día de hoy Cómo me compongo yo desde el día de hoy Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós de este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós a este mundo ¿Cómo me compongo yo este el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo este el de mañana? ¿Cómo me compongo yo este el de mañana? ¿Cómo me compongo yo este el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo este el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo este el día de hoy? ¡Gracero!